Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Daniel Bisoño atropella a un motociclista en Ciudad de México. Daniel Bisoño vuelve a enfrentar un escándalo más en su vida, pues atropelló a un hombre que circulaba en la Ciudad de México. Una vez más Daniel Bisoño se encuentra en el ojo del huracán, pues el conductor atropelló a un motociclista que circulaba por una de las calles de la Ciudad de México. En redes sociales circula un video donde el presentador de televisión aparece junto a la persona lesionada, y es que no se movió del lugar de los hechos en ningún momento, pues estuvo al pendiente de lo que pasó. En el video se puede observar a varios paramédicos y curiosos mientras que Bisoño se ve relajado, pues no es para menos ya que el también actor debe enfrentar el proceso de divorcio que enfrenta con la madre de su hija, además del pleito con Raquel Vigorra quien supuestamente lo traicionó. Recordemos que Daniel Bisoño ya llegó a un acuerdo con Cristina Palacio después del zafarrancho que se hizo sobre su pleito marital, aunque muchos usuarios quieren que aclare el beso que se dio con un hombre. Ay pobre Daniel, pero a veces las motos piensan que caben en un espacio muy reducido de un carro y es cuando uno se los lleva por accidente, pobre como dice el dicho cuando no les lleve les Llovisna, fueron algunos de los comentarios que recibió. ¿Crees que esté pasando por momentos difíciles? Te dejamos el link del video donde se ve a Daniel Bisoño con la persona que atropelló en la caja de comentarios, y juzgue usted. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!